Mami Cómo te quete Me pareció De las cosas como son ¿Cómo es que te perdí? Esta situación me vuelve loca, papi Una habitación vacía Dejas, baby Mi camisa sigue oliendo a ti Uh Llevo 2, 3 días en la cama Tratando de asimilar que no estarás mañana Ya no quiero nada, nada, si te vas Está bien, cabrón, estás soledad Me siento vacía, siento que no puedo Cuando tú te fuiste me mataste, babe Lo tenía todo, tal vez confundida Me sentía plena, me dejaste ser Pero ya no estarás tú Pero ya no estarás tú Pero ya no estarás tú Por mí como fue que se me pasó Que me volví a ti y que me dijo adiós Yo recuerdo tu test, tu ropa interior Yo que no creía todo, menos perdedor Las cosas como son Mami como fue que se me pasó Que me volví a ti y que me dijo adiós Yo recuerdo tu test, tu ropa interior Yo que no creía todo, menos perdedor Las cosas como son Fue tu actitud la cosa Hoy colapsó mi corazón Solo me dejó un rato lucido Yo medio simple o un serio en público Estoy en un rincón lejos ni ubico Como sé que me odiaba pues lo publico Lo santa se quitó Me puse a tus pies y se me olvidó En una de cien ganó el volado Hágame el favor Me pegaste un recto, luego un volado Me dejaste a solas, miso poblado Ves aparatos donde no había nada Por mi propia voz perdí la jugada Son diez palatos de la madrugada Y me acordé de ti así nomás de la noche Mami como fue que se me pasó Que me volví a ti y que me dijo adiós Yo recuerdo tu test, tu ropa interior Yo que no creía todo, menos perdedor Las cosas como son Mami como fue que se me pasó Que me volví a ti y que me dijo adiós Yo recuerdo tu test, tu ropa interior Yo que no creía todo, menos perdedor Las cosas como son Fue tu actitud la cosa Hoy colapsó mi cola Fue tu actitud la cosa Hoy colapsó mi cola Fue tu actitud la cosa Hoy colapsó mi cola Fue tu actitud la cosa Fue tu actitud la cosa Fue tu actitud la cosa Gracias por ver el video.